Me encanta como ves Señor, ¿de qué va a pensar su esposa? A mí cuando me ha importado lo que diga ¿Qué? Yo pensé que tú eras... Daniela, pues lamento mucho decepcionarte a Daniel Porque evidentemente no soy la mujer con la que te revuelcas ¿Y sabes qué? Ahora mismo los quiero fuera de mi casa, ¡al largo! No, 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 no te confundas Esta es mi casa, es mi dinero y son mis reglas, ¿lo entendiste? Y si yo quiero, ¿me puedo meter con quien me plazca? Sabes perfectamente que a mí lo que me sobra son mujeres ¿Lo entendiste? ¿Cómo pudiste hacer eso? Te dejé entrar a mi vida, a mi casa ¿Cómo pudiste traicionarme? No, 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 no No, por favor, de verdad yo sería incapaz de hacer algo así Él es el que me estaba molestando desde que yo entré aquí Por favor, tienes que creerme Te creo Mi esposo no conoce la palabra Pero esto no va a volver a suceder Él va a pagar por todo lo que hizo ¿Cómo? ¿Y acaso no lo escuchaste? Yo tengo mucho miedo de ver cómo reaccioné Tú no te preocupes Porque ya tengo un plan Así que cambiaste de opinión ¿Tú qué crees? Vamos a divertirnos los tres Queremos pasarla bien contigo No sé de dónde sale esta propuesta Pero me gusta Pero primero brindemos juntos Aquí tienes Gracias Por un nuevo comienzo juntos ¿Salud? Salud ¿Qué es esto? Dulces sueños ¿Listo? Muy bien Ayúdame a moverlo ¿Estás segura? Claro que sí Él tiene que pagar por todo lo que nos hizo Vamos Listo Quedó perfecto Espera Falta algo Sí Veamos qué piensa la gente de ti cuando vea esto Y sepa realmente el hombre que eres ¿Lista? Publicar Ahora sí, Dani Toma todas tus cosas Nos vamos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿O bueno? ¿Me puedes explicar qué es esa foto tuya en internet? Señor, ¿de qué habla? ¿Cuál foto? Pues mire sus redes, señor Chan Hijas de su... Señor, yo no sé lo que pasó Le juro que yo... Usted no me jure nada Esto es inaceptable en mi empresa No es la imagen que nosotros queremos dar Está despedido Y ni se le ocurre acercarse por aquí Disfruta tu casa A ver cómo la pagas ahora que no tienes trabajo ¡Maldita Jacqueline!